Tengo un pequeñito problema con el pinganillo este A ver si puede ser que me suelo un poquito, ¿vale? Con mi voz, puede ser un poquito, ¿vale, chicas? Vamos a seguir Vamos a seguir porque quería dar un consierto En este consierto, en nuestra fila que hemos preparado Para tener las partes un poquito más calivadas, más tranquila, más útiles Y entonces para eso, no es posible una serie de canciones Pequitas, pero... Tengo que hacer un breve... No sé cómo decirlo La verdad es que... Son canciones que significan mucho, son canciones mágicas Si parece que me ha aportado alguna vez mi corta carrera profesional Como me ha aportado mucho, ha significado mucho Una de ellas es la mía de San Pien Una canción... Que tengo el privilegio y el placer de conocer a la persona que ha creado esta canción Amigos míos Y la verdad es que se la voy a dedicar sobre todo a los fans Que se han recogido muchísimos kilómetros Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!